. Mi papá era el que jugaba. Él estuvo como en el equipo de México. Gracias a él fue que conocí este deporte, pero yo siempre he pensado que uno ya nace con esas cosas, por la pasión por el deporte, por competir. Y bueno, con el squash, al final, la primera vez que entré a una cancha ya como a entrenar, ese día nos enamoramos el squash y yo hasta el día de hoy. Tienes que estar tomando decisiones bajo un alto nivel de cansancio y de demanda física. Entonces, al final, eso es a lo que te orilla el squash, a que estés al tope de tus capacidades pero con una alta demanda de cansancio. Yo puedo decir que toda mi carrera conté con el mismo equipo, básicamente mi doctor, mi entrenador medio montero, mi familia, mis fisioterapeutas. Y la gente que me apoyó siempre fue la misma a lo largo de mi carrera. Uno es atleta 24 horas al día. ¿Por qué? Porque implica desde cuántas horas duermes, desde que te levantas, tener tu rutina de desayuno, de descanso. Normalmente entrenamos entre dos o tres veces al día. Estos son los elementos para jugar al squash. Es una cancha que mide 9.60 de largo por 6.40 de ancho. Necesitas una raqueta que es muy ligerita, más o menos pesa 145 gramos, o sea, como las rebanadas de jabón de una torta. Una pelota casi no bota, pero una vez que la calientas comienza a botar mucho más. Tenemos las líneas básicas, que son la línea de en medio, solamente sirve para el saque. Todas las demás líneas, no puede salir nunca ni tocar la bola las líneas, porque línea es mala. Estos cuadros solamente sirven para el saque. Entonces, un pie siempre debe estar adentro y el otro ya puede estar afuera, o los dos adentro. Se juega a 11 puntos sin cambios, a 3 y 5 sets. La bola no puede dar más de dos botes, que eso es interesante, porque, pues miren, no bota nada. En el squash normalmente no se corre, sino se desplaza uno con pasos largos, que eso es muy importante, uno no llega corriendo a la bola. Como vemos, las canchas son de duela, entonces siempre el reglamento es jugar con tenis que no marquen, como estos que tenemos aquí, ya sea de suela de liga o que no marquen. Algo también muy importante del squash es que no importa el clima, puede estar lloviendo, puede estar mucho sol, porque siempre es en un lugar cerrado y lo único que necesitas es a tu contrincante. Me preguntaban que si el squash me debe o yo le debía, les digo no, pues salgo debiéndole muchísimo al squash y siempre agradecida por todo lo que me enseñó dentro y todo lo que me dio fuera de la calle. ¡Gracias!